Lola, que gozadera el poder ver a estas hermanas, a estas compañeras Un momento inigualable, único y muy especial en mi vida Y en este escenario, todo este marco es fantástico Y fantástico, hoy las vemos muy bien, pero vaya que se... Sí, pero ahorita estamos disfrutando la fiesta de las mujeres De la lucha libre De los reconocimientos, de la entrega, de la lucha, de esta función magnífica De este marco, mira que belleza, solo pasa esto en este México nuestro tan hermoso Los homenajes son en vida, Lola, y vaya que se los merece Es verdad, bueno, agradezco a la cultura, este reconocimiento para mis compañeras Y al público que respondió enormemente a los medios que están aquí Y pues, este, muy feliz, muy feliz de vivir este día tan bien acompañado Vaya que valió la pena en algún momento Sí, la verdad que tiene un montón y de alguna u otra forma Hemos pagado el costo de la entrega, del profesionalismo Y de tanto esfuerzo y tanto trabajo Bien invertido, porque el público nos ha amado Y nosotros les hemos entregado mucho de nuestra vida Lola, enhorabuena, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo Encantada, gracias